3, 2, 1, tiempo Se te nota el nerviosismo, quieres que te presente a mi mi egocentrismo Con el canibalismo yo no voy a llevar a cabo, se acabo el juego, ya me he sacado el nabo Mira, nuestro tiro puedes ver, aceptas el canibalismo porque de esto no puedes comer Y te lo digo es lo que hay, derramo el agua en el suelo, esto sí es freestyle Eso es freestyle, es chiste, tal vez eso es sangre, no te como a ti niñito, me quedaría con más hambre A lo mejor me como todo lo que tengo por dentro y te dejo más contento Mira, sabes lo que veo, tú te me comes a mí y yo me como el torneo Y cuando digo el campeonato, lo gano y le gano a este niñato Te comes una mierda o con la boca a la puerta o te la cierran ahí, joder, joder, es que tú apestas No te das cuenta, no te salen las cuentas, 1, 2 y 3 y 4, tus patrones son la mierda Mira, sabes lo que veo, no me sale la cuenta a tu cuenta, no es ganar torneos Lo digo bien claro, gano el trofeo, cada rima que yo hago, soy el macero Lávala y deja de ser tan epiléptico, sí, casi es esta mierda Bueno, te mando pa'l médico a ver si te recetan un poco de rap del bueno O ver si te recetan, pásame la lengua por los huevos Sí, esto es lo que hay, a ti que te receten una clase de freestyle Te lo digo, es lo que hay, clase de freestyle pa' aprender a enfrentarse a reggae Sí, bueno, da igual, loco, yo estoy al mano, me recetaron esa clase y vine y te la estoy dando A ver si me curo, dejo la enfermedad, ey, seguro contra el muro, tú te quieres enfrentar Tienes razón, eres un muro y yo me parto de riñón, te lo digo, como veo, eres el muro Lo atraviesas y ganas el torneo, te veo fijo con eso, ponle peso a tus versos, pasión a todos tus léxicos No sé, bueno, chico, te gano y te dejo to' roto Sí, me dejas todo el roto, sí, pero me dan todos los votos Sí, me dejas todo el roto, pero yo así te dejo de la crisis loco Sí, me dejas todo el roto, sí, mejora un poco, sí, eres otro jodido mierda Ey, no te veo, vives bajo mis piernas Mira, yo aquí soy el boss, sí, yo le gano a vos, sí, te lo digo yo, dicen, esta vez no A la mierda se va, sí, va, ey, no sé, como chiva, tú, si tal, sida Ey, ¿quién va a ganar yo? Sí, es normal porque eres Yoshi, yo soy Godzilla Último Yo soy Evo, vas a ganar tú No ganaste el 2, te quedaste sin tonterías ¡Tiempo! 3, 2, 1 Agatha se la lleva